Hola, gracias por entrar a 20 en empleabilidad. Mucha gente me pregunta siempre esta inquietud que todos tenemos. ¿Cómo hago para mantenerme relevante? ¿Cómo hago para seguir siendo vigente? Para no pasar. Yo creo que son varias las cosas que se me ocurre pensar. La primera, obviamente, es tomar conciencia y tomar la decisión de quiero continuar siendo relevante. Segundo, creo que es bien importante que auditemos nuestra actitud. ¿Cómo me manejo con los demás? ¿Cómo manejo mi carrera? ¿Cómo manejo el mismo asunto de mi relevancia? Otra cosa que es bien importante, creo yo, es definir quién es mi cliente. ¿A quién le vendo mis servicios profesionales? ¿Quién es la persona que va a juzgar, va a evaluar si es que soy o no relevante para su negocio, para su empresa, para su equipo? Y ver, entender lo que este cliente quiere y necesita y ojalá tratar de dárselo. Otra cosa que es importante es tratar de ampliar nuestra definición, nuestra perspectiva de vigencia. ¿Por qué lo menciono? Hay gente que dice, no, yo solamente quiero estar en este negocio, en esta empresa o en este cargo, esa función, dos años más o un año más. O no, ya me faltan cuatro años para jubilarme, no quiero más. O acabo de entrar a ese trabajo, soy un millennial, no me quiero quedar en esta empresa más de tres años. Cuando uno aporta mucho sus plazos, la perspectiva de su continuidad, es bueno si es que buscas comprimir todos los buenos efectos y todos sus logros y todas sus competencias y tu experiencia y tu aporte en poco tiempo. Pero también es importante pensar que estamos construyendo a ese largo plazo y que se construye cada día con aportes, cada día con ideas, con buena actitud, con chamba dura, dura y dura. Pero es importante ampliar esa perspectiva. Otra cosa es, obviamente, aportando cada vez mejor. ¿Nos pagan por ir a trabajar? No, nos pagan por hacer las cosas que son importantes, las cosas que son relevantes. Hay que trabajar y aportar, lograr muchas cosas y ojalá cuantificadas. Qué cosa es importante también es tener una salud de hierro. Cuando digo una salud de hierro, no digo que uno no se puede enfermar. Es la actitud que tomamos frente a la realidad de que a veces nos sentimos mal, nos enfermamos, podemos tener una dolencia constante o qué sé yo. Otra cosa vital es exponernos a nuevas ideas. Y eso lo sacamos de cursos, de seminarios, de libros, de videos, de webinars, de programas como este. Pero buscando tener siempre ideas más grandes, más amplias, mirando la figura más grande. Obviamente, somos más relevantes si rompemos paradigmas. Es decir, si no hacemos solo lo que la gente espera que hagamos o solamente lo que yo mismo estoy acostumbrado a hacer, sino, como dicen, no puedes hacer tortillas sin romper huevos. A veces hay que atreverse a salirse de nuestra zona de confort, de lo que nos es cómodo, de no caer en esta complacencia que hablamos siempre. Bueno, una cosa bien importante también para ser siempre relevante es no aceptar la discriminación. Es decir, no vivir bajo el paradigma o el prejuicio de otra persona que nos quiere encasillar en un modelo que encasilla, que limita, que enclaustra y que no nos permite desarrollarnos como queremos y mantener esta relevancia, esta vigencia. Y, quién sabe, por último, dejar el tema de la edad siempre de lado. Porque a veces uno es porque es muy joven o porque ya es maduro o porque es muy mayor, pero siempre el tema de la edad se convierte en una limitante cuando es una autolimitante, cuando uno lo repite, se lo cree o lo considera una barrera para tener éxito en la carrera y ser relevante. Los dejo con las ideas. Yo creo que mantenernos relevantes es fundamental para construir este negocio, esta empresa que es nuestra propia carrera y, por lo tanto, para lograr el éxito y la satisfacción que nos merecemos. Gracias. Hasta la próxima.